Bueno, aquí nos vamos a aventar un recorrido por las huertes, a ver qué tal se les hace. Ahí comenten de qué clase de videos quieren mirar, o de qué parte exactamente quieren mirar. Dejen los comentarios. A ver si reconocen estos lugares por aquí también. A la gente que mira el video, a algunos les va a traer bonitos recuerdos a todos estos lugares. Espero y los disfruten. A la gente que mira el video, a algunos les va a traer bonitos recuerdos a todos estos lugares. A la gente que mira el video, a todos estos lugares. ¿Querés? ¡Ah! Bueno, por aquí nos dirigimos Hacia donde está el ojito Ya están totalmente abandonados Ya ni el camino se mira, pero Ahí vamos a tratar de llegar A ver qué es lo que podemos mirar ahí Aquí está el ojito Pero pues ya no se mira nada Antes aquí nos bañábamos El agua siempre estaba caliente a la hora que viniera Pero pues ya no se mira Ya la gente empezó a poner sus baños en su casa Y pues aquí están los resultados Ya nadie viene aquí Por eso ni señas quedan Primero empezaron los boilers de leña Ya después cambiaron los boilers de gas Y ahora puro rotoplax Solar Si no ya no se bañan No se crean raza Saludos y ánimo Continuamos con este recorrido aquí por las huertas Vean nada más Qué bonita viene la avena aquí ya Bien verdecito Ya se mira todo aquí Una chulada andar aquí en la naturaleza Ya no 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 La chulada andar aquí en la naturaleza La chulada andar aquí en la naturaleza No lo que nos va aY dir Ya no te啦 Y ya noWhat Me ha basinné Ya no yo Chegó Uh س Con Cu ¡Gracias! 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 Esta canción que yo ahorita les canto Es solo un recuerdo que dejo Porque me voy para tierras lejanas Antes que me dejes te dejo ¿De qué me sirve seguir yo a tu lado? Si no supiste quererme Por eso me despido con mis canciones Y al fin, ni a ti, ni a mí No nos faltarán nuevos amores Música Ahora mis cuatres traigan más botellas Porque yo quiero que brindemos Música Yo decidí no volver más con ella Hoy mueren y mueren mis sueños Fuiste sincera hasta que tú quisiste Después de mí te reíste Al verme enamorado Tú te creíste Muy grande junto a mí Yo ya no te quiero Y me despediste Música 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 Aquí continuamos con el recorrido Aquí en tiempo de lluvias Todo esto se pone muy verde el paisaje Bueno, espero que les haya gustado este video Compartan el video Suscríbanse al canal A seguir subiendo más videos Saludos raza Cuídense Y no te quiero Música 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 Gracias por ver el video.